Música Hola chicos y chicas, Ranta aquí de nuevo He decidido hacer un vídeo explicándoos cuál es la situación del canal y todo eso porque ha cambiado un poquito Lo primero de todo es que ya no soy parte de Machinima, ya no soy partner Os explico la situación En Machinima cuando se estaba acabando el año me dijeron que me iban a cambiar el contrato El contrato en teoría era mejor, pero realmente no mucho la verdad Y si lo considero, nunca me han ayudado de ninguna manera Nos confiamos con Machinima porque en principio creíamos que nos iban a ayudar con los problemas de copyright, etc, etc Uff, estoy intentando pensar, quizás en una ocasión, de todos los casos que ha habido Vamos, de hecho, antes de irme de Machinima tenía como 20 o 25 vídeos bloqueados por copyright Por una canción, por una música, etc, etc Realmente nunca nos ayudaron nada, tampoco nos dieron ninguna colaboración O nos enseñaron alguna forma de interactuar con otras personas de Machinima Básicamente la única manera que dijeron es que hay un foro Y es un foro privado de esto En donde lo único que busca la gente es hacer vídeos unos con otros de Let's Plays de Minecraft, ¿sabes? Cosas así No era particularmente nuestro mercado, por decirlo de alguna manera Entonces, teniendo en cuenta que Machinima no nos proporcionaba nada, no nos ayudaba de ninguna manera Decidí hacerlo de forma independiente Ahora mismo nuestro canal está libre, digamos, no tiene ningún partner Y el dinero enteramente viene hacia mí ¿Cuál ha sido la diferencia? Curiosamente, no estoy ganando tanto como ganaba antes Puede ser también porque he subido menos vídeos, puede que sea lo que sea Pero es cierto que ahora estoy ganando un poquito menos Pero realmente no me importa Porque estar asociado con alguien que no me daba ninguna ayuda ¿Para qué estoy asociado? O sea, le estaba dando dinero todos los meses por su cara bonita Para eso no se la doy Aunque gane menos Por otro lado estoy trabajando, no estoy... Es un poco complicado Mi situación personal, a nivel familiar, es un poco complicada A ver cómo os lo explico sin entrar mucho en detalles personales Es un trabajo que me da bastante tiempo libre Pero el dinero no es exactamente lo que estoy recibiendo Prácticamente como este canal Pero bueno, me interesa por las circunstancias personales y familiares En las que me encuentro Y eso me lleva a otra cosa Muchos os habréis fijado que ha habido un poquito menos de vídeos Pero el problema está en que, por ejemplo Yo intento hacer un vídeo más complicado O con más cosas, más desarrollado Con más detalles Como el vídeo de Metal Gear Solid Y ese vídeo no me genera en absoluto más visitas El hecho de que yo me dedique En vez de una semana, tres En hacer el vídeo Y hacerlo suficientemente detallado Dejarlo bonito hasta el último detalle No es que digas Ah, bueno, pues mayor calidad o mayor esfuerzo O genera más beneficios Principalmente yo creo que es problema mío Que no sé moverlos No sé en dónde poner los vídeos O dónde la gente pone los vídeos Para que se den a conocer, etcétera, etcétera Muchas veces confío en vosotros En que vosotros los compartáis y tal Pero sé que eso también es demasiado pedir Sé que vosotros tenéis vuestras cosas Y no se os pasa por la cabeza O no os parece hacer ese esfuerzo extra Y es lógico, ¿eh? No quiero sonar negativo con ello Pero el problema está en que yo personalmente Tampoco me parece bien sacar unos vídeos patatas Me parece que merecéis Que dedique el esfuerzo que dedico Y a lo mejor tarde un poco más Pero salgan un poco mejor No lo sé Otro problema que tiene Por ejemplo, lo de hacer los vídeos Cada, por ejemplo, tres semanas O cosas así Es que YouTube se basa en volumen No en calidad Ellos, si tú subes un vídeo por semana Cuando vosotros entráis en YouTube Y sale vídeos sugeridos Si subes un vídeo por semana Salen vuestros vídeos sugeridos Si tardas más de una semana en subir los vídeos Dejan de salir de forma constante Entonces tienes menos visitas Entonces, el hecho de hacer mayor esfuerzo Por crear mayor calidad Es contraproducente para mí Es ridículo Es como si YouTube quisiese Que la gente no haga ese esfuerzo extra Sino sencillamente les dé volumen Aunque claro, si lo piensas En perspectiva puede que tenga lógica A nivel de publicidad Es una decepción, la verdad No lo sé, la verdad Es una situación complicada Porque personalmente pienso Para vídeos patata Dando mi opinión Diciendo Ay, ¿qué pasa? No sé qué, tal cual Pues Y ningún esfuerzo detrás Hay cientos de vídeos así Pero si puedo daros algo Un pelín mejor O un poquito más detallado O un poquito más analizado O darle dos vueltas a una historia Para que tenga un poco más de chicha No sé, merece la pena Necesito saber vuestra opinión Sobre si hay alguna manera Que no estoy considerando Para patrocinar mis vídeos No sé O si vosotros conocéis alguna manera Que podáis ayudarme para patrocinar mis vídeos Si preferís que sencillamente Sea más constante Saque un vídeo, por ejemplo A la semana O algo así Pero mucho, mucho más sencillo O preferiríais que Siguiese Haciendo vídeos más Desarrollados Y con un poquito más de esfuerzo Y finalmente También dadme temas Y sugerencias De cualquier tema Que queráis que hable Relacionado con el mundo De los videojuegos Por supuesto Este canal está centrado en eso Ya lo dejo Quiero saber vuestras opiniones De cómo mejorar el canal De cómo queréis que desarrolle los vídeos Cuál es vuestra opinión en general De todo esto Os hago un último resumencito Ya no soy de Machinima Esto me genera menos dinero Pero al menos estoy libre Cómo podría patrocinar un poco más el canal O si vosotros conocéis de alguna manera O si vosotros Podríais ayudarme de alguna manera Que preferís Vídeos con un poquito más de calidad Aunque tarden más tiempo O vídeos que sean un poco más sencillos Y a lo mejor sacar uno a la semana Como siempre digo No olvidéis darle a me gusta Un saludo desde G40 RAND Fuera ¡Suscríbete al canal!